Y cuando todo vuelva a cantar lo eterno Yo partiré soñando en busca de colores nuevos Cuando las curas se encargan de miseria Yo volveré a cantar lo eterno Y tal hecha a tarea nueva Y cuando los silencios Rompan su mortalidad Y cuando los silencios Rompan su mortalidad Y cuando los silencios Rompan su mortalidad Y cuando los silencios 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 Y cuando los silencios